Y bueno, este señores es el regreso del manga a México. Es el tomo de Helsing, es el número uno, y la editorial que lo trae es Camite. Viene en una bolsita con esta pequeña etiqueta, pero no viene pegada directamente en el manga, sino en la bolsa. Vamos a abrirlo. Y la verdad, como nunca los vuelvo a meter a esas bolsas, porque jamás puedo regresarlos, voy a romperla de plano así. Vamos a ver qué tal está esto. Como les decía, no viene pegada directamente en el manga, lo cual se agradece bastante. El manga no trae cubre polvos, pero la verdad es que está muy bonito. Se parece mucho a la calidad que tenía Bid, pero realmente se nota que es un poco más allá. Disculparán ahí que no se vea bien, pero por alguna razón mi cámara no logra hacer ningún... Cada que acerco algo, no, la verdad se ve muy feo. Pero eso es el listado de los capítulos que ya se los habíamos puesto en una entrada anterior. Esto es por dentro. La verdad es que el manga está muy bonito, huele a nuevo. Algo bien importante es que no llega hasta la orilla. No llegaron hasta la orilla, como lo que pasaba con los mangas de Bid, que se comía a veces los diálogos y no para nada. Está muy... Muy padre el manga realmente. La traducción aún no sé cómo esté, porque no me puedo dar el tiempo de leerlo. Estas imágenes las puso Kamite hace creo que un día. Son la explicación de la historia y de algunos de sus personajes. Está padre que lo hayan... Que lo hayan traducido tal cual, se me hace muy interesante. Y pues aquí está. No tiene ningún crédito detrás, no sé, se me hizo muy extraño. Pero pues bueno, así es como se van a presentar estos mangas. La verdad chavos, cómprenlo. Está muy padre, cuesta 80 pesos. Va a ser mensual. Y vale la pena, el gasto vale la pena. Nada de que lo compro hasta que terminen. Por favor. Aquí está.